Nos damos una vuelta por el Club Amalia, ya comenzando el movimiento Johnny con obras, en pleno trabajo. Muy contento, este año 2017 hemos arrancado con unas obras muy importantes para la institución, una obra que hace tiempo veníamos pensándola, pero bueno, por ahí los medios económicos no te posibilitan hacerlo. Pero aprobando el receso de este año, aprovechando el receso que no estamos gastando en el plantel, no estamos participando en el torneo, entonces hemos aprovechado para hacer las obras, remodelar a nuevo los vestuarios, vestuario visitante, vestuario local y vestuario de árbitro. Estamos, estimo que en la mitad de obra, faltan muchas cosas, pero para el inicio del torneo de la liga va a estar completada la obra. Tenemos 8 o 10 albañiles que todos los días están trabajando, así que van en forma acelerada las obras del club. Johnny, también el salón multiuso, un salón de fiesta que tienen acá en Amalia. Sí, teníamos un salón de fiesta que no lo habíamos terminado, bueno, que ahora se le está dando el último empujoncito, un impulso importante para poder terminarlo también. ¿Cuándo pensás que van a terminar? Y bueno, nosotros tenemos que terminar para el inicio del torneo de la liga, ¿no? Que estaría en la segunda quincena de abril comenzando, así que para esa fecha tenemos que terminar el tema de los vestuarios, por lo menos tenemos que terminarlo. Bueno, una Amalia que va a contar con Salvador Mónaco como técnico, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos conversado con Salvador Felipe Mónaco, bueno, un técnico muy reconocido en la provincia, muy importante para nuestra institución, un técnico de la jerarquía de Mónaco y por sobre todo la calidad de persona que es, ¿no? Así que nos va a hacer muy bien como institución que venga Salvador Mónaco y creo que vamos a pelear el campeonato este año. ¿Están asumiendo cuándo con Salvador? El lunes 6, estamos arrancando acá en el club y el día 8 y 9 vamos a hacer pruebas de jugadores libres.